Estoy llegando a una hora tarde, a una reunión. ¿Una buena visita a América? Sí, sí, súper. Me impactó un poco lo que dijiste ya y que te hiciste quitar la vida. ¿Cómo estás con eso? Y bueno, ya no me la quiero quitar, afortunadamente. Pero no, en algún momento es una pulsión, ¿viste? No sé, me es raro también hablar de esto así, caminando por la calle, pero en algún momento me pasó. Si está viendo Lucas ahora esto, ¿qué le dirías? No, 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 no. ¿Crees que no te entienden? ¿Que vos querés limpiar tu nombre y no ir contra Lucas en realidad? ¿Cómo, cómo? ¿Crees que no te entienden porque vos lo que querés es limpiar tu nombre y no es que vas contra Lucas? No, es una pregunta muy genérica. ¿Quiénes? No me entienden. Hola. ¿Y los periodistas que vos decís que hablan desde arriba de las palabras de otro? No, no, no. Es una pregunta muy... Porque fue una pregunta, no me acuerdo de quién fue, fue muy unipersonal. Muy unipersonal. ¿Y que cada palabra que decían los famosos... Sí, te puedo cruzar ahora. ¿Hay alguien o alguna persona particular que te le dio lo que te haya llamado? No, no, hay mucha gente del medio, muchísima, esto no lo dije en la nota, muchísima gente del medio que me acompañó. Charlie García estaba viendo la nota y me estaba escribiendo. Es uno de los muchísimos que me vienen acompañando y quiero decirlo también porque si no parece que la gente no está o que... Por nombrar a alguien, no importa, estoy hablando de un astro, ¿no? Pero digo, no importa la relevancia en cuanto a qué importancia tienen, famosos o no famosos, muchísima gente que me demuestra su amor. Yo hablé de cosas muy puntuales, ¿no? Que no tenían que ver con el medio o con los famosos. Si no parece que uno está hablando de... No, 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 no. No estoy haciendo ni un juicio de la televisión, ni un juicio de valor sobre los famosos. No, 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 no. Pero que quede claro eso porque si no parece como que uno está hablando de todo el mundo. ¿Y por qué ahora, Jay, entonces? Muchos preguntan eso. Muchos preguntan, ¿por qué Jay Mamón sale a hablar ahora justo antes de los Martín Fierro? Muchos preguntan eso. No, no salí a hablar. Hice una nota. Hace rato que hice una nota también para Infobae. Y no es que la hice antes de los Martín Fierro o con alguna intencionalidad. Dijiste que el domingo ibas a ir con la frente en alto de los Martín Fierro. Vas a estar en la mesa de la peña. Hablaste con tus colegas. ¿Cómo, cómo? Es un bardo esto, no se puede. ¿Por qué América? Paren, paren. Vamos a ordenarnos. Dijiste que este domingo ibas a ir con la frente en alto. A ver, Jay. ¿Escuchás a la mesa de la peña de Morfi con tus colegas, con Jessica? ¿Hablaste con ellos? ¿Cómo va a ser ese reencuentro? Hablé con ellos. Vamos a estar juntos en la mesa de la peña de Morfi y ahí vamos a estar. Jay, te quiero cruzar un poquito. Perdón, pero estamos en vivo, chicos. Estamos en vivo justo. Me gustaría poder cruzarte con la gente de la tarde. ¿Por qué América? ¿Por qué no América? Cosos del 13. Fueron muy duros. ¿De América en particular? Sí, sí, fueron durísimos. Sí, sí, fueron durísimos. Y está bueno también que todos los que fueron durísimos, algunos de América, otros de otros medios también. Yo lo dije recién, no es una sed de venganza contra nadie en particular, sino que como yo tengo ahora también todos los elementos para demostrar que hubo una relación de muchos años con una persona que no tenía la edad que dijo que tenía y demás, está bueno también que mucha gente. Porque yo puedo identificar también quién con mala leche lo hizo, quién no con mala leche, quién se comió un sapo, ¿me entendés? Porque puede pasar, nos puede pasar a cualquiera de nosotros que frente a un testimonio de una persona diga, empieza a dudar, hay gente que duda. O sea, siento también lo que me pasó en intrusos. Yo creo que, por ejemplo, Laura Uffalo hoy se fue pensando, me dio la sensación. No hablé con ella, se fue muy comodida. ¿Qué? Se fue muy comodida, hablé recién. Mirá, no hablé con ella después, pero me dio la sensación que se fue pensando. Sí. No sé, pero creo que pasó eso. Respecto a los que comieron un sapo a los periodistas que no se presentaron, por ejemplo, Masoco, que ahora la vez se presentaron. Cortamos un poquito, perdón, estamos abrancamos, quitamos ahí. ¿Te escuchás, Jay? Hola, Jay. No, a ver. Hola, hola, Jay. Hola. Hola, ¿cómo te va, Jay? Acá Karina Masoco, ¿cómo estás? Hola. Hola, Karina. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. Jay, ¿vas a aceptar una nota con nosotros? Porque, por supuesto, puedo hacerte una pregunta ahora, pero en realidad tenemos muchas preguntas para hacerte. Y la verdad, me encantaría poder tenerte mañana, por ejemplo, y tener una conversación tranquila, con tiempo, ¿no? Las corridas, ¿qué decís? Sí, me es difícil, coincido con vos, me es difícil responder preguntas así en este contexto sobre un tema tan serio. Sí. Por otro lado, no sé qué es lo que hago mañana. Y, por otro lado, tampoco quiero hacer como una especie de recorrida por todos los programas de televisión, sin bajarle ni subirle el precio a ningún programa en absoluto. Eso es lo que me pasa, ¿viste? Pero, por otro lado, sí acepto totalmente a que nos sentemos a charlar en algún momento. Eso ni hablar, lo vamos a hacer. Perfecto. Por supuesto que sí. Bueno, muy bien. Entonces, me reservo... Después lo vemos, y de verdad que no sé lo que hago mañana a la tarde, ¿eh? No sé lo que hago... Ahora sí sé que estoy llegando tardísimo a una reunión que tiene que ver con el equipo de La Peña y que me están esperando hace un rato largo para el domingo y poder ir a los Martín Fierro y poder reencontrarme con mucha gente en los Martín Fierro. Perfecto. Perdóname, Cori. Entonces, igual quiero hacerte una pregunta ahora. Jey, dijiste que cualquiera puede comerse un sapo, ¿no? Que quien se haya subido a la mentira, quien se haya adueñado de esa mentira, va a tener que pagar y va a tener que responder. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ¿qué pasa con los que creemos en la historia de vida que tuvo Lucas Benvenuto, en su padecimiento, en todo lo que él logró a través de su testimonio y de las pericias que brindó? ¿Podés comprender que se vuelve una persona creíble? Y como te dije yo, vos querés que nos sentemos a charlar o porque escucho mucho ruido. Igual te voy a contestar porque te escuché y te entendí. Es lo que la pregunta que me haces encierra el discurso que tuviste a través de los programas que habías hecho antes, que me parece muy bien, o sea, es creer un testimonio que sin sustento, bueno, lo hablé recién con Florencia, sin sustento en pruebas, que él no presentó ninguna prueba, él dijo que había borrado todo lo que no tenía, y yo ahora me estoy presentando con pruebas, bueno, pero ustedes que lo hicieron muy bien ayer presentando la denuncia, vieron que hay pruebas, que hay testigos, que hay audios, que hablan de una relación de siete años. Entonces, es lo que dije siempre, lo que pasa es que ahora, más allá de mi testimonio, que por ahí nunca lo escucharon, ahora también tienen la posibilidad de encontrarse en mediaciones también judiciales con algunas personas, algunas se presentaron, otras todavía no se presentaron, Karina, y los estoy esperando para que nos podamos encontrar, así que nos encontraremos en las fechas que les corresponden, así que los espero con... Sí, totalmente, de hecho, nosotros dos... En esas fechas, y ahí nos vamos a encontrar con las pruebas, con todo lo que tengo, que es muy importante, porque es muy importante más allá de los testimonios, es muy importante para tomarnos estos temas en serio de verdad, no solamente hablando y hablando y llenando tiempo sin sustento, porque, ¿sabés qué es importante para las historias de abuso? Para la gente que sufrió abuso, o sea, lo que yo le decía a Flor, lo que le decía a Flor es importante para las historias de abuso, y para la gente que sufre esto constantemente, que son un montón, son muchas más de las que a veces imaginamos. Sí, estamos de acuerdo, igual nosotros nos hemos tomado con absoluta seriedad, desde el minuto cero, toda esta historia, toda esta historia que realmente es muy densa. Bueno, permítime de disentir lo desde el minuto cero, y lo podemos hablar personalmente cuando nos veamos. Por supuesto, no hemos tenido nosotros nuestra mediación aún, tengo entendido que es la semana que viene, así que... No, por eso te lo digo, pero me gustaría que lo hablemos en la mediación. Lo vamos a hablar, Shey. Que la otra vez, lamentablemente no pudiste venir, así que la próxima, cuando te toque, ojalá puedas venir y puedas ver todo el material, así no hablamos sobre la nada. Obvio, igual queda abierta la invitación acá al piso para tener una charla y un reportaje como corresponde. Sí, obvio, 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 sí, sí, obvio, obvio, probablemente sea después de la mediación. Shey, Cora te saluda, Cora de Barbieri te saluda, Shey. Me tengo que ir, Cora. Muy cortito, muy cortito, muy cortito, por favor, es muy cortito. Yo ayer me preguntaba, y qué mejor que vos para, si podés contestar esta pregunta, me preguntaba, a ver, siete testigos, hay chat, hay audios, ayer los repasamos, toda la documentación de la denuncia. Sí, y les quiero agradecer, porque lo repasaron, lo repasaron con mucha seriedad, sí, sí. Yo me preguntaba, yo sé que cada uno habla cuando puede, pero teniendo el antecedente de D'Artes, ¿no?, cómo se vivió ese caso, la cancelación de D'Artes y todo lo que sucedió, digo, ¿por qué, o qué te pasó a vos que esperaste tanto tiempo para presentar esta denuncia, con tantos documentos que tenés en tus manos? Sí, escuché tu pregunta, me daban ganas de meterme en el televisor, porque no tenía encontrado tu teléfono. Hiciste dos preguntas, te voy a contestar las dos que hiciste ayer. Gracias. Una preguntaste por qué lo tenía agendado de diferentes maneras a Lucas, ¿te acordás? Sí. Bueno, porque él cambiaba el teléfono todo el tiempo, entonces yo lo tenía agendado distinto. Y lo otro que preguntaste fue por qué tardé tanto. No tardé tanto. Viste que Karina contó que lo de las mediaciones, bueno, yo la llamé a mediación a Karina, no vino, entonces va a venir de nuevo. No, perdón, fue mi abogado, perdón. Yo no pude ir, fue mi abogado en representación. Porque vos estabas a más de, por ahí, además de no sé cuántos kilómetros, porque cuando... Pero me refiero a la denuncia... Pero lo que te quiero decir... Sí, de Lucas. No, bueno, pero pará, pará, por eso. Sí, te contesto, te contesto, sí, sí, sí. Es lo mismo. A Lucas se lo llama a mediación una, dos, y a la última vez que se lo llama, sacó a alguien, no sé quién, porque tampoco puedo decirlo yo. Sacaron la chapa del... ¿Cómo se llama? La chapa de identificación, la de la nomenclatura. Entonces no se puede entregar a la carta de documento. Entonces se llama una nueva... Estos procesos que yo no soy abogado, o sea, yo estoy aprendiendo, abogado a lo largo del tiempo. ¿Por qué tardan? Porque ojalá fueran al toque las cosas. Primero que yo tuve que tomar... Se tomó declaración a los testigos, frente a Escribano. Se recopilaron los audios, los textos. Todo este tiempo que... El otro día me tomé un auto y el que me llevaba me decía ¿No estabas en España? Me dijo. No, estoy acá juntando todo esto, llamando a mediación, una, dos, tres... ¿Viste? Y es eso. Cuando llamás y no, y no, y no, y no, tierra son carina, que vino el abogado. Es un garrón. Yo no quisiera estar en esto. ¿Qué crees que te diga? Preferiría estar componiendo canciones. Pero bueno, es lo que tengo que hacer. ¿Me entendés? Porque yo no quiero que baje el espuma, es lo que le decía Flor. Quiero que el espuma esté ahí y que se sepa qué es lo que me decían. Que vaya a la justicia. Y es verdad, y está bien, es lo que hay que hacer, ¿viste? Es lo que hay que hacer para que se... Como él en la denuncia dijo, no tengo las pruebas porque las borré. Y yo, ayer se preguntaban, ¿por qué guardo todo de Lucas? Yo guardo todo, le mandé, porque justo lo enganché cuando sabía que estaban a lado de esto, lo puse al programa. ¿Por qué guardaba todo de Lucas? Guardo todo de todo sin sentido. Tengo chat, justo le mandé a Aventura. Le digo, Luis, mira, tengo charla nuestra de 2015. Tengo todo, yo qué sé, no sé, qué suerte. Porque, fíjate, si nos quedamos con el testimonio de él, yo hoy no sé dónde estaba. La verdad es esa. La verdad es esa. ¿Y realmente pensás que es por despecho, rédito económico, por ganar seguidores, que Lucas está haciendo todo esto? Yo... Me refiero a lo que dice la denuncia. Te digo, no es por la pregunta puntual, esta en particular, pero es como que... Mirá, ¿podés darte vuelta? Porfa, Beto. Estamos llenos de... Mostra, mostra, mostra. Necesito irme, me están esperando desde la peña y hace una hora, y me parece una falta de respeto, y no puedo. ¿Volvés a la peña? No, 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 hagamos una nota con Karina, sentémonos, charlemos tranquilos, porque si no, después miro la nota y digo, ¿qué dije? Ya estoy hablando un montón y no sé ni lo que estoy diciendo. ¿Y volvés a la peña? ¿Volvés a la peña? Les mando un beso, no sé, no tengan... No sabés, pero no es un no. Les mando un beso y les pido disculpas. A ver, está Diego, usted, una preguntita más, ¿podés ser? No, 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 de verdad que no. Les mando un beso y gracias. Está bien, está bien, está bien. De verdad, perdón, Karina, perdón, Karina, y disculpe, porque después termino contestando cualquier cosa y no tengo idea. Te esperamos mañana o pasado. Y gracias, de verdad, de verdad, gracias por la seriedad con la que trataron el tema ayer, porque yo necesito que se alumbre la verdad, lo necesito. Y no es por los Martín Fierro. Cuando digo que no me importan los Martín Fierro, no es que no me importan los Martín Fierro. En este caso puntual, si vos lo Martín Fierro no es por el premio, no es por la... Claro, exactamente. Está bien. Y cuando hablo con vemencia tiene que ver con lo que yo estoy viviendo, que es no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie.